¡Ey, Mateo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Qué raro verte por aquí. Aquí yo soy así. Aparezco cuando menos te lo esperas. ¿Y la universidad? ¿No estabas muy ocupado? Estoy a full. Por eso vine a Loker a agarrar algunas cosas que necesitaba urgente. Claro. A full. Oye, Mateo, y quería aprovechar ahora que estamos tú y yo solos, no sé, en el parque te sentí un poco más. Un poco raro. Yo, no, no, no. Estoy bien. Para mí te estás imaginando cosas. Sí, puede ser. Porque si te pasara algo me lo puedes contar. Lo sabes, ¿no? Sí, sí, gracias. Buena onda. Igual estoy de 10. No sé, por ejemplo, si te está pasando algo con Luna, tú sabes si me lo puedes contar y yo... Qué casualidad, ¿sabes? Porque te quería preguntar justo lo mismo. Sí, ¿me dice alguien más? No. Decime la verdad. Nada. ¿Qué onda con Luna? Nada, de verdad. O sea, una muy buena amistad. Yo la quiero mucho. Eso no es lo que escuche. Entonces, no sé qué habías escuchado, Mateo, porque Luna solamente es mi amiga, de verdad. Mateo, y aparte, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas eso? Nada, nada, no importa. No, no, Mateo, no me digas que no importa, de verdad, porque me acabas de decir que primero insinúas que Luna y yo tenemos... Ah, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque quería saber si estaba todo bien, si seguían amigos como siempre. Sí, como siempre. Somos muy buenos amigos. Bueno, muy bien. Te felicito. Bueno, me voy. Ya sé que no tiene nada que ver, pero piensa bien lo de Lope, Mateo. Sería padrísimo que te inscribas. Ok, lo que necesites, aquí estoy. Lo que necesites. Gracias. Perfecto. Amigo, me debés una misión completa. Chau.